Están dando unos 100.000 barriles diarios, que son unos 3 millones de dólares de beneficio diario para el Estado Islámico. Son los objetivos principales que tiene que haber construido la coalición internacional para evitar los beneficios que ellos sacan. Esos 3 millones de dólares que decíamos, evidentemente esos 100.000 barriles diarios es un 0,13% de la producción mundial del petróleo, es una gota del 100% de la producción mundial, pero es significativo en cuanto a la generación de ingresos que pueda tener el Estado Islámico con el control de esos pozos petrolíferos, y evidentemente la coalición internacional no haya llevado a cabo un ataque para destruirlos, por lo tanto cuando ya sabemos que hay otros países que están comprando el Estado Islámico, en Colombia, los otros países valedores de la generación del Estado Islámico, y que está comprando el petróleo porque es más grande. Aquí vemos la compra del petróleo robado por los terroristas de Lili, como lo que decíamos, Turquía compra y permite el transporte de petróleo por parte del Estado Islámico, y el denominado frente al Muzab y que lo ha vinculado a Lili, con lo cual es uno de los países que forma parte de la OTAN, de la coalición internacional, pero está colaborando con los terroristas. Luego también la embajadora ante Irak, diplomática de la Unión Europea, Hanna Islapova, también nos dijo que había países occidentales de la Unión Europea que estaban aportando el petróleo al Estado Islámico. Irán, aunque no colabora con la coalición internacional, sigue combate al ISIS, combate al ISIS en Siria, aquí hay un complejo realmente importante porque debemos pensar que Estados Unidos está combatiendo al Estado Islámico, apoyando a Irán en Irán, combate contra Irán en Siria, negocia con Irán en Suiza por el programa nuclear, y ayuda a la Arabia Saudita a combatir a Irán y a Irán. Es un poco realmente desconocitador de la estrategia y de la política que tenemos en Oriente Medio. El principal problema es que Siria controla la mayoría de las refinerías, apoyados por las milicias siítas e iraníes, del ejército iraní. Este verano posiblemente Irán, según afirmó el Estado de la Unión Europea, enviaría una fuerza de entre 50 y 60 mil soldados a Siria para apoyar a Bashar al-Assad, viendo la situación de que Damasco está cada vez cerca del Estado Islámico, con lo cual se va a intensificar el envío de tropas por parte de Irán a Brasil. En la estrategia de Estados Unidos con el Estado Islámico, lo que os explicábamos antes, la toma de Ramadi en Irak, el tema de Palmira, si realmente el Occidente está permitiendo, de cierta manera, el avance del Estado Islámico en Siria, porque evidentemente los objetivos y las estrategias que tiene la posición es muy diferente en Irak y muy diferente en Siria. En Siria, como bien sabemos, el objetivo principal es el de rogar a Bashar al-Assad y el objetivo principal es establecer una zona al oeste de Siria para los terroristas del Estado Islámico y para un de los que nos van a tomar a Bashar al-Assad. Luego hay un documento, como decíamos antes, que se ha publicado recientemente, destasificado por la DIA, publicado por Der Spiegel, que lo tenemos aquí. Así serán los primeros en verlo. Es un informe secreto, con otros cuadros en blanco, son cuadros, son los documentos que han sido eliminados, que han sido publicados hace unas horas por Der Spiegel, por el terreno del problema. Bueno, en ese documento se hablaba principalmente de la participación de Arabia Saudita, de Qatar, de Estados Unidos y Turquía, en la creación del Estado Islámico, principalmente para llevar a cabo la destrucción del objetivo principal como enemigo, que era el Bashar al-Assad. Es el principal documento que desplazificó la DIA y lo ha publicado Juli Salubach y, en este caso, Der Spiegel. Esa es una fotografía muy revelada. El de la derecha es John McKay, senador republicano norteamericano, y el de la izquierda, mira por dónde, Salubat Albandario. Esta fotografía se hizo dos semanas antes de la creación del Estado Islámico. Es muy curioso. Pensar que se reúne con algunos líderes terroristas y, al cabo de pocos días, el guarda albandario de la izquierda, se crea el Estado Islámico. El Islámico está enmarcando su estrategia en tres círculos geográficos. El círculo interior, en Irak y en Siria, el extranjero cercano, en Oriente Medio y el África del Norte, y el extranjero lejano, en Europa, así, y los Estados Unidos. El marco estratégico del Estado Islámico, los tres puntos, los tres objetivos, serían defenderse dentro de SIGA y de Irak, expandir las operaciones a nivel regional y perturbar y llevar a cabo a raques terroristas en la escala global. La Unión Europea y Estados Unidos afirman apoyar la guerra contra el Estado Islámico y la responsabilidad de nuestra nacionalidad. Realmente, si desde Occidente estamos pensando que hemos olvidado ya a Al-Qaeda, porque ahora estamos hablando siempre de A, estamos hablando siempre del Estado Islámico, de las amenazas de este protoestado, pero nos estamos olvidando de Al-Qaeda. Al-Qaeda está viviendo y coreano, pero más tiene fuerzas terroristas en otros países. Por lo cual, atención cuando es un poco de Al-Qaeda, porque es una fuerza terrorista potente y que puede llevar a cabo una conquista. Parece haber algún intento por parte de algunos países occidentales, principalmente Francia y Estados Unidos, para crear una fracasada estrategia puesta en práctica en Afganistán en los años 80, cuando se creó Al-Qaeda para combatir el territorio soviético que había enviado a Afganistán. Turquía, Arabia Saudí y Qatar se han convertido en los principales patrocinadores del terrorismo en el mundo. Recientemente, Turquía envía miles de terroristas a Sirías, a Colombia y a Siria, envía también terroristas a través de la ayuda de Arabia Saudita para combatir al Yemen contra los rebeldes cutíes que están apoyados por Irán y, sobre todo, también otros terroristas enviados por politica para dar apoyo al Frente al Mursa, que es un tipo de terrorista fíjero. que es un tipo de terrorista fíjero. ¡Gracias! ¡Gracias!